Si el año que termina te trajo felicidad, el año que está por comenzar te trae la mayor de las alegrías. ¡Feliz Año Nuevo! En el Diorama, la cadena que une a México. Es el comentario de Solo Negocios en el informativo Nuestras Noticias. ¡Feliz Año Nuevo! Pues vamos a empezar el programa y vamos con la idea de trabajar sobre la temática del gobierno corporativo para terminar el código de mejores prácticas emitido por el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional en 2018. Recordemos, este año se trabajó en la actualización, bueno desde el año pasado se está trabajando en la actualización del código, se va a presentar ahora a inicios de 2023, hace unos meses lo presentó el propio, porque hay varios de estos tipos de códigos, de la OVDE, y en fin, tenemos como una serie de actualizaciones, sobre todo tras la idea de la serie de políticas ASG que deberían de implementarse y contemplarse, así como ajustes de mecanismos que fueran funcionales para los efectos. En fin, el tema de prácticas del gobierno corporativo, como ya habíamos platicado, está estrechamente vinculado a la temática de mejor desarrollo de la decisión en las empresas, debe concebir a la empresa como un ente separado de los socios, de los accionistas, que tengan una representación legal a través de un consejo de administración, que este consejo de administración sea el organismo jurídicamente pues de mayor responsabilidad en la ejecución de las operaciones de la empresa, supervisa las ejecuciones porque tiene a su cargo directivos y altos funcionarios, alta gerencia, que es la que ejecuta las operaciones diariamente y, en su caso, eventualmente escucha la revisión en las auditorías que arrojan el resultado de esas operaciones. A partir de ello, se construyen órganos intermedios que le dan soporte de flujo de información con la expertise contratada suficiente y necesaria para obtener, de nuevo, los datos, la información suficiente para la toma de decisiones. Y aquí entra el tema de la necesidad de ir contratando expertos que nutren la información de esas entidades intermedias porque, pues, básicamente hablamos de temas que no es sencillo que un solo individuo, consejero de administración, pueda conocer. Hablamos de ciberseguridad, hablamos de seguridad general, sobre todo tenemos operaciones que pueden tener riesgos o mayores riesgos de seguridad que otras. Hablamos de mecanismos de evaluación y compensación que, si bien el CC lo veíamos el día de ayer, lo enfatiza alrededor de la alta gerencia. Yo señalaba que debería de concatenarse a toda la estructura laboral con el propósito de estructurar una unidad operativa, una unidad de negocio cada vez más equitativa. Señalaba el ejemplo de aquel PowerPoint que corría hace 20 años por las redes y que, en su caso, hablaba de que el empleado de más bajo nivel y más alto nivel debería tener máximo siete veces de diferencia salarial entre uno y otro. Pero señalaba que, pues, ese dato quizá era un dato interesante y propositivo, lo que guste usted clarificarlo, pero sin ninguna certidumbre de su certeza. En todo caso, el estudio de Carlos Adman, que le presentaba, que le decía más o menos las bases ayer y que nos presentó en 2020, aquí en INEF, y que sigue evolucionando dicho estudio, pues nos da pauta para entender que si hay parametrizaciones adecuadas, por ejemplo, para traer las métricas macroeconómicas de un coeficiente de Gini a una empresa. Y, ante ello, lograr mecanismos donde demuestres un esfuerzo por la equidad entre los de menores ingresos y más altos ingresos dentro de una empresa, pero de mismo tipo de ingresos. O sea, estamos hablando de salarios, por ejemplo, ¿no? Y luego crear mecanismos de compensación de primas de productividad que, si bien tienen su tema de seguridad social y su tema fiscal, crean mecanismos de incentivo para los empleados para realmente hacer bien su trabajo y lograr la más alta productividad esperada por la empresa. Entonces, otro tipo de mecanismos que requiere asesores organizacionales, asesores financieros, etcétera. Y luego te vas al propio de finanzas con la planeación estratégica y con la armonización de la misma planeación, la ejecución en plan de negocios y la operación diaria para con las modificaciones de planeación hacia futuro. Y, entonces, requieres de un comité que tenga integrantes no solo financieros, sino economistas, pero también administradores que permitan conocer esas mecánicas de ilvanación entre planeación estratégica y ejecución misma. Ingenieros en procesos, por ejemplo, ¿no? Como otra posición alternativa. Otro escenario destaca lo que pudiera ser, pues pensemos, la temática de revisiones de riesgos integrales. Decía al principio la ciberseguridad, la seguridad integral, pero hay otros elementos de riesgo, de riesgos que pueden ocurrir por los mercados. ¿Qué pasa si se extiende la guerra de Rusia y Ucrania? Quizá no pase nada o quizá de repente veamos que nuestra empresa está vinculada a fertilizantes, porque es agropecuaria, y pues se estallan los precios de los fertilizantes y obviamente me dañan, aunque no tengamos nada que ver con Rusia y Ucrania, ¿no? Y estemos suficientemente lejos. O lo mismo puede pasar en cualquier otra de las áreas de conflicto geopolítico en Medio Oriente. O puede pasar con el petróleo y las implicaciones de costo de hidrocarburos y de energía en general. O puede pasar con X, Y o Z situación. O sea, un análisis de riesgos integral que requiere multidisciplinaridad, ¿no? Y en su caso, pues también tenemos el contexto de las áreas que permitan un análisis, por ejemplo, que también se puede integrar a esos otros comités, pero plenamente de la perspectiva de políticas ambientales y las políticas sociales. O sea, el acomodo y organización del Consejo de Administración y sus órganos intermedios puede crearse como sea. Este código de mejores prácticas hace recomendaciones y así las llama. Son las mejores prácticas que pudieras desarrollar según los análisis multidisciplinarios de todos los involucrados, no solo en el CCE, sino sus organismos aliados como IMEF, ANADE, que participan recurrentemente en la construcción de estos documentos. Bueno, en esa lógica, pues, este, se pueden considerar documentos idóneos, pero pueden ser alterados. Podemos implementarlo en nuestra empresa con las alteraciones conducentes para nuestra capacidad financiera, nuestros alcances, nuestros objetivos, nuestros sesgos, que además, sesgos que cambiarán con el tiempo. Quizá ahora tenga un sesgo proclive a cuidar temas de ciberseguridad. Y en dos años quizá ya tenga un sesgo proclive a enfatizar temas ambientales. Y así nos iremos conforme las necesidades de nuestros mercados, de nuestros terceros interesados o stakeholders. Y en su caso, y enfáticamente, en el contexto de la operación conforme se esté viviendo en su contexto, su sociedad, su mercado, etc. En fin, todos nos quedamos ayer en las prácticas, particularmente del capítulo 7. Este punto, bueno, el 7, que habla en general, de las funciones de finanzas y planeación, veíamos el 7.2 y las mejores prácticas conducentes al contexto correspondiente de finanzas y planeación y de la iluminación de este comité intermedio de finanzas y planeación con el consejo de administración, con el director general, a quien le asignas las tareas de hacer la planeación, de actualizar, la plan de negocios o plan estratégico, mecanismos de implementación, reglas, órdenes, etc. Práctica 52 dice, se recomienda que se apoye al consejo de administración en el análisis de las políticas que presenta su producción director general para el manejo de tesorería, para contratar productos financieros derivados, para inversión de activos, para contratación de pasivos, en segundo su alineación al plan estratégico y corresponda al giro normal de la sociedad. De nuevo, les decía ayer, el tema que tocábamos entre mis compañeros y colegas, Iván Sosa, Roberto Ruarte y su servidor, Enimed Guanajuato, y que platicaban ellos mucho del análisis técnico y la oportunidad de inversiones en el mundo bursátil, en el mundo del forex, en el mundo de, incluso, criptomonedas y demás. Y yo les decía, bueno, ¿y qué pasa con la empresa? La empresa, de repente, tiene algunos excedentes, sabiendo que en un futuro pueda requerirlos, los guardas en el banco para perder dinero contra la inflación, los decides invertir en alguna cosa extremadamente volátil como una criptomoneda, ¿cuáles son las determinantes y límites que tiene el consejo de administración respecto a sus obligaciones fiduciarias con los accionistas? ¿Cuál es el macroescenario dictado, macroplanación estratégica dictada por la Asamblea de Accionistas para que el consejo de administración actúe en consecuencia? Se sugiere, bueno, y de ahí, en ese sentido, pues conocer bien, por medio de este órgano intermedio y de expertos financieros, cuáles son las mejores recomendaciones según la propuesta de la alta gerencia. Bueno, nos vamos a la siguiente práctica, la número 53. Se sugiere que se auxilie al consejo de administración en la revisión de premisas del presupuesto anual que le presenta el director general y su sistema de control verificando la alineación al plan estratégico. También el órgano intermedio, comité de finanzas, ayudará al consejo de administración a tomar en cuenta las propuestas del director para lo que vaya a construir el presupuesto. Oye, necesitamos estas nuevas computadoras, cuestan, no sé, entre todas, 100 mil pesos, 500 mil pesos, yo qué sé. ¿Es correcto? ¿Están bien cotizadas? ¿Son el tipo de equipo que necesitamos? Hoy en día, por ejemplo, para comprar computadoras, muchas empresas, sobre todo las pymes, ah, pues lánzate al supermercado, ahí venden computadoras. Joder, pues gracias, pero no, esos equipos no están hechos para oficinas. Están hechos para hacer tareas, para chatear en internet y cosas así, pero no están hechos realmente para aguantar los flujos de información que requiere una interacción casi plena con internet, una interacción constante con bases de datos, una interacción constante con ciertos softwares que tienen bastante peso para una computadora simple. Entonces, ahí tenemos que tener mejores mecanismos para construir esos presupuestos. Y bueno, vamos al último capítulo, el número 8, función de riesgo y cumplimiento. Y bueno, pues básicamente se recomienda que el Consejo de Administración ejerza la función de riesgo y cumplimiento y que el órgano intermedio que se construya para ello asegure que las propuestas que se lleven al Consejo se tomen, de esas propuestas se tomen las mejores, ¿no?, decisiones. Obviamente el objetivo es estabilidad y permanencia en el tiempo de la empresa. O sea, si tú vas a enfrentar un análisis de riesgos, tú quieres que esos riesgos no se conviertan en siniestro. Si tú vas a enfrentar un análisis de cumplimiento pleno normativo, el famoso compliance, bueno, pues tú quieres que no haya sanciones en contra del entorno, que no haya la sanción más grave, que es una orden judicial para escindir o desaparecer la empresa, la sociedad, ¿no? No quieres que a tus directivos terminen en la cárcel, ni que estás pagando multas y multas y multas. Y entonces construyes un comité que va a supervisar que las determinaciones y la planeación ejercida se cumpla en función de un cumplimiento pleno en las normas, ¿no? Este órgano intermedio va a apoyar entonces al Consejo de Administración en todos los análisis correspondientes, tanto del análisis de riesgos como del análisis de cumplimiento, y tiene que estar integrado por gente que entienda de lo que estamos hablando, o expertos incluso, para efectos de que le llegue al órgano de administración, al Consejo de Administración, pues la información correcta para que tome las mejores decisiones. Entonces construye la mejor práctica número 54 con aspectos genéricos o funciones genéricas, y habla de cómo construir este órgano intermedio, o sea, el Comité de Riesgos y Cumplimiento. Punto número uno, evaluar los mecanismos que presente la Dirección General para identificar, analizar, administrar y controlar los riesgos a los que se sujeta la sociedad, y por supuesto darle su opinión al Consejo. El tema principalmente es realmente que tengamos, o sea, el director en su operación de área debe de tener la capacidad de comprender cuáles son los alcances de todos los riesgos a los que enfrenta la sociedad. Digo, de nuevo, podemos ver la jugada simplistamente y decir, bueno, pues yo tengo una tienda de abarrotes, ¿verdad? Y mis riesgos es que lleguen y me asalten, o que quizá no se asalten al camión que me suministra y ante ello provoque escasez de productos, mis riesgos es no conseguir empleados que tengan la tienda en el orden adecuado y atención correspondiente a los clientes para lo funcional. Pero pues habría que explorar, ¿no? Quizás una empresa que su tipo de ubicación la va llevando a que el manejo de efectivo frente a transferencias o pagos con mecanismos financieros vaya tornándose más hacia los financieros. Quizás una zona más de alto nivel socioeconómico de la ciudad y la gente empieza a pagar más con tarjetas y más con tarjetas y más con tarjetas. Y entonces quizá ya no tienes tanto dinero en cajero, pero sí en el banco y de repente hay hackeos, phishings o cualquier mecanismo de ciberdelitos que te roben dinero. ¿Cuáles son tus mecanismos de protección? Ay, no los tenemos tomado en cuenta. Oye, quizá vendes por internet y entregas ahí en la entrada de tu domicilio o tienes servicio a domicilio. Y de repente te compraron un mandado de 10 mil pesos y de repente nunca cayó el dinero. Pues te hackearon, ¿no? En fin, pueden pasar cosas que, obviamente, solo en la operación puedes conocer. Pues hay que escuchar bien al director, hay que tener a los expertos en los múltiples flancos de riesgos y hacer los mecanismos para que la información llegue adecuadamente al proceso de administración y tome las decisiones. Y lo mismo en leyes. Oye, pues es que yo tengo que cumplir esta ley A, B o C. Ok, pero habías dado cuenta que tienes que cumplir la ley tipo L y en su caso no la cumpliste y la sanción es tal y se te va a multar, ¿no? Por no haber previsto el escenario. Tengo que hacer corte comercial en radio. Vamos a hacer solo negocios. Continuamos con el solo negocio radio en redes sociales mientras regresamos al aire. Y, este, pues básicamente el planteamiento que les señalo en este capítulo 8, en lo genérico, pues es el análisis de riesgo y cumplir. Y de nuevo, no debemos de ser simplistas, debemos de ser exhaustivos en ver cuáles son los reales riesgos que va a enfrentar la empresa ante las circunstancias de mercado en las que se va adaptando. Las empresas se van adaptando a los mercados. Si hace 10 años casi nadie pagaba con tarjeta de débito o crédito, pues muy probablemente no te importaba ese contexto si funcionaba el punto de venta, el aparatito este para pagar, este, o no funcionaba, pues X, igual les cobrabas la comisión del banco que te cobraba a ti, al cliente, y bueno, un sinfín de errores y arbitrariedades y irregularidades en un escenario donde prácticamente nadie tenía interés en usar medios financieros. A partir de 2004, con convergencias normativas hilvanadas a la Ley Federal del Trabajo, hilvanadas a las codificaciones fiscales, y con una cierta propensión a modificar la cultura aún más financiera en México, más bancarizada. Por ejemplo, se indujo a que todas las nóminas para mantener la deducibilidad se tienen que pagar por medio financiero. Si la pagas en efectivo, se puede deducir bajo ciertos criterios, pero se pone en riesgo. O sea, tendrás, ante una revisión del SAT, que hacer una serie de justificaciones que quizá no estás preparado para hacer. Bueno, estamos regresando al aire en 1300 AM. Comentaba, los mercados modifican la tendencia y la forma de estructurar de las empresas. Si las empresas no se modifican ante los mercados, desaparecen, quiebran, adiós. Blackbuster, Kodak, la que quiera. Bueno, este, en esa tesitura, en aquel entonces, por inducción normativa y de las tendencias financieras globales, se modifica la manera que México manejara sus nóminas y se indujo a que, y en el tiempo ha ocurrido, prácticamente los 22 millones de trabajadores que están registrados ante el Seguro Social por parte de patrones en el país, patrones privados, pagamos por medio financiero la nómina. En ese argumento, bajo esa lógica, sucede que la gente, pues, culturalmente ha ido transitando en esa situación de que te paguen la nómina en una tarjeta. Antes era común, oye, ir al cajero y vaciar el cajero automático y ya no traigo un quinto en el cajero, pero traigo el dinero en efectivo porque, pues, papelito hablando, o no sé, alguna idea así cultural teníamos y poco a poco la gente va entendiendo que no es necesario y que es más fácil y menos riesgoso pasar la tarjeta en un comercio que pagar en efectivo. ¿Por qué es menos riesgoso? Porque te pueden asaltar y un asalto físico aduce la probabilidad de violencia, no sé, que alguien traiga una pistola y que ese alguien sea un estúpido que se le vaya una bala y te mate o te daña. En cambio, si te hackean, pues ya los bancos tienen mecanismos de seguridad que te devuelven el dinero y es más limitada la capacidad de interacción, pero además físicamente no hay riesgos, ¿no? O sea, quizá cualquier tipito te puede hackear y hacerte un daño financiero, pero también cualquier tipito te puede asaltar y terminarte matando. Entonces, el escenario de análisis de riesgos cambia, ¿no? Pero bueno, en punto en concreto a lo que yo estaba tratando esta temática de la transición al mundo financiero es que hoy en día las empresas no pueden darse el lujo de no tener punto de venta en su oficina, en su instalación comercial de público en general para cobrar con tarjeta. Porque la gente a veces no trae dinero con efectivo y puede perderse esa operación. Número dos, la práctica de cobrarle la comisión al consumidor, la cual no es ilegal, pero es una mala práctica porque el cobro del banco va en consonancia de la publicidad que haga el banco para darte el impacto de más alcance de mercado. Entonces, la presunción natural es que tú asumas esa comisión y es deducible. Entonces, no hay problema. Y entonces, en esa lógica, pues la operación va dándote un crecimiento financiero positivo. Bueno, ante ese escenario quien hoy en día tenga la práctica de no tener la maquinita para cobrar, de no permitir que la maquinita funcione, porque hay tiendas que me ha topado que las descomponen o te dicen que están descompuestas, o de cobrarte la comisión, pues son empresas que están destinadas a un fracaso absoluto. Y quizá no fracasen, pero su destino probabilístico es un fracaso absoluto porque no se ilvanan a la adecuación de mercado que hoy en día en México tienen esas empresas, en esos mercados. punto. Una empresa que no esté empezando a entender cómo usar la inteligencia artificial hoy por hoy para su beneficio, es una empresa que mañana va a tenerla en superjuicio y va a perder mercado. Y así nos vamos con ejemplo, con ejemplo. ante esos cambios de mercado que notoriamente podemos ponderar y que el director, el gerente, los operativos nos pudieran estar indicando, si no sabemos leerla y entenderla en el consejo de administración, no vamos a tomar las decisiones adecuadas y no vamos a hacer los análisis de riesgos correspondientes y además verificar las normas que sean conducentes. En este momento la inteligencia artificial no tiene una regulación plena en México. Sí hay formas de que hay cosas que pudieran aducirse que son ilegales en el uso de inteligencia artificial. Si yo, por ejemplo, supiera programar la cosa que no sé y empezar a usarla para obtener datos personales de gente en México estaría violando la ley de datos personales y si encima usar esos datos para propósitos de mi beneficio y perjuicio de las contrapartes o de esos propietarios de esos datos, pues me voy al bote o las multas son así fuera de lugar, ¿no? Más los daños y perjuicios que me puedan cobrar en materia civil. Entonces, obviamente, tengo que tener muchísimo cuidado cómo uso la inteligencia artificial bajo el marco jurídico vigente, pero en cuanto quede regulada mucho más porque por un lado me estaría adaptando al mercado al uso de inteligencia artificial pero si trastoco temas tipo ¿cómo se llaman estos? Temas de 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 violación a normas nuevas que salgan en el futuro con ciberseguridad o de inteligencia artificial aguas hay que estar atento de las normas cuáles son las vigentes digo en este plano de ciberseguridad pero si mañana hablamos de ley laboral de ambiental de código de comercio de protección al consumidor hay que estar al día en el contexto de normas que le pueden impactar a mi empresa por eso la rebancia de este consejo de este comité perdón para que alimente de información el consejo obviamente hay que analizar los riesgos de que cada participante exponga dice el CC en el punto 2 analicemos los riesgos identificados por la dirección general pues sí pero no le cargues la mano a la dirección general para que sea el único que identifique riesgos los mismos del comité tienen que plantear cuáles son los riesgos los mismos del consejo tienen que plantear los mismos socios tienen que plantear tienes que escuchar a los proveedores tienes que escuchar a los clientes hasta los competidores tienes que escuchar tienes que aprender a detectar de la mejor manera los riesgos que puedes enfrentar dentro de los riesgos los de incumplimiento normativo pleno ¿no? a partir de ello ¿cuáles son los riesgos y jerarquizarlos más relevantes que tenemos que atender y hacer estrategias alrededor? y con ello construir un análisis de riesgo estratégico por parte del consejo de administración y entonces por ejemplo saber clasificar ¿dónde hay un riesgo físico de que venga y me caiga un meteorito? ¿existe el riesgo? claro que existe el riesgo es probable es poquísimo probable que nos ganemos la lotería ¿no? y eso que ni la jugamos pero claro que pueden caer cosas del espacio y casi nunca caen a la tierra y cuando caen caen disueltas y además se nos puede avisar la NASA cuando viene algo realmente peligroso bueno eso no es tan relevante oye ¿qué tanto riesgo es que hay una pandemia? bueno pues ya aprendimos de que de repente caen de la noche a la mañana por echarse un caldito de murciélago pero lo cierto es que pues es algo que se mide y que más o menos nuestras autoridades y las globales van teniendo impactos de medición y podemos estar atentos en un canal específico por el comité de riesgos para estar atentos a ese tipo de temas y si hay algo relevante constantemente por ejemplo ahorita Alejandro Macías este doctor ya muy famoso en el país que fue el que administró la pandemia H1N1 este allá en el 2010 2009 no me acuerdo exactamente el año este está constantemente haciendo análisis en YouTube es una persona a mi gusto a seguir porque además sus videos son de 10 minutos y cada semana te está arrojando un video con un análisis de una bacteria o un virus nuevo o de un virus recurrente y da tips y un comité de riesgos podría decir ah por aquí lo podemos ponderar el análisis y con ello pues verificar si efectivamente tenemos el contexto adecuado de manejo oye somos sujetos a que nos roben si Pico Seca aquí en Juárez tiene un plano de la ciudad que determina donde hay mayor incidencia de robo donde diga que hay menos no quiere decir que no haya pero hay menos donde diga que hay más es un foco amarillo para poner mejor atención ese es el tipo de tema cómo me construyo la información para tomar la mejor decisión análisis de riesgos riesgos estratégicos clasificación de los riesgos cuál parte es un riesgo financiero cuál parte es un riesgo operativo y otros más ¿no? este evaluar los criterios que presente el director general para la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al consejo de administración el comité tiene que ser parte del análisis de riesgo pero también tiene que evaluarlos y ver oye el director está formulando que es el riesgo más relevante pero nosotros creemos que no o que sí por este razonamiento hay que informar al consejo no solo opinar dar la opinión informada seis conocer las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad y dar seguimiento estricto a su cumplimiento ¿cuáles son las normas legales? conforme nacen nuevas normas o se modifican ¿cómo me afectan? y conforme adecuo mi empresa al mercado ¿cómo me afectan las normas existentes? ¿se están cumpliendo? hicimos un pago y nos emitieron la factura nos emitieron la factura a pagar y luego hicimos el pago nos emitieron el complemento de pago tema fiscal sencillito ¿no? ese tipo de esquemas y obviamente tener claridad en los asuntos legales que están pendientes en la empresa oye ven y eres parte del consejo de organización y te presento a la empresa y aquí están las condiciones aquí están los financieros aquí está todo y de repente en vez de después te das cuenta que hay una demanda laboral y no está el pasivo contingente declarado en el estado financiero y entonces en esa lógica pues básicamente es un problema relevante que enfrenta la empresa ante una situación de no encontrar la condicionante de cumplimiento pleno y de reconocimiento de riesgos y de entender el contexto oye ¿sabes qué? hicimos esta operación y tiene irregularidades fiscales pero ya lleva cuatro años y no se ha dado cuenta el SAT bueno pues tú haz un análisis de riesgos o una cantidad de riesgos posible que puede inferirse la acumulación de recargos actualizaciones y demás y diles este es tu riesgo si pasa el periodo de prescripción ya lo hiciste que padre pero cada día es más difícil que al SAT se le vayan esas cosas porque empiezan a usar inteligencia artificial también y porque el manejo de CFDI y las estructuras de cruces de contables y cruces con información de terceros ya hacen o sea que no se encuentre porque no tienen la capacidad quizá les falta recursos presupuestarios pero en fin ahí está 8.2 aspectos operativos para apoyar al consejo de administración se considera importante que reciba opiniones de diferentes temas para que construya el análisis de riesgos y bueno por la incertidumbre que existe el impacto que pueden tener la conservación de valor preservación de la fuente de riqueza y el empleo o la existencia y vinculación con los terceros interesados en esa permanencia de la sociedad se recomienda tener procesos claros para prevenir detectar mitigar los riesgos estratégicos o sea dame el análisis de riesgos pum ok jerarquiza cuáles son los estratégicos y clasificalos cuáles son financieros cuáles son operativos etcétera bueno vamos a concatenar temas uno ataques cibernéticos y robo de información ¿qué pasa si ocurre? ¿qué pasa si ocurre por alguien de adentro de la empresa y qué pasa que se ocurre por alguien de fuera un hacker que no me conoce en lo personal el hacker es un tema de robo digo yo no sé mucho la materia penal pero es un robo una denuncia es alguien interno es un abuso de confianza es una querella uso de teléfono internet redes privadas dentro de la sociedad es un tema constantemente que ocurre ¿no? este el celular es un distractor enorme y si estamos operando y autorizándose el celular pues quizá la productividad baja respecto al uso del celular entonces temas al respecto riesgos laborales riesgos de productividad número dos ¿qué tal que están usando el celular con mi red privada de la empresa para cometer delitos para compartirse fotos desnudas no autorizadas para extorsionar gente soy parte del delito como empresa porque están usando mi red ¿cuáles son mis mecanismos de revisión interacción y respuesta? tres continuidad del negocio y recuperación de la información en caso de desastres ¿qué pasa si me robaron la información si me hackearon la computadora y la red? ¿tengo una alterna con un respaldo en una unidad que tenga capacidad de retomarla rápidamente y ante ello poder reaccionar y continuar la empresa o voy a estar sujeto a pagar la extorsión para que el hacker me suelte? vamos a ir a corte regresamos en segundos para continuar con este tema no se vaya siga aquí en solo negocio no se vaya sin sin Voy al aire. Bien, continuamos aquí en Cielo Negocio Radio en lo que regresamos al aire, ¿no? Entonces, es el tipo de temas que tenemos que estar detectando. O sea, no es un riesgo único, no es una situación sencilla. Las empresas cada vez se involucran en procesos más complejos. Y el no atender a este tipo de esquemas, pues básicamente nos pone en una situación muy delicada. Y esas situaciones delicadas, no atendidas, pues se convierten en graves, graves problemas para la empresa, ¿no? Entonces, hay que estar atentos de estos tópicos, evaluar, ponderar, qué se puede hacer, qué puede ocurrir, cómo podemos reaccionar, etcétera, etcétera. Ese tema ahorita, me robaron la información, pero todo el día se hace un respaldo y se guarda en algún lugar al que tiene acceso específicamente fulano de tal, no sé, el gerente de ciberseguridad de la empresa, ¿no? Ah, perfecto, con esa la salvamos. Pero si no es así, si me dolió el codo y no quise comprar esos mecanismos de respaldo, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que terminemos perdiendo la información y probablemente metiéndonos en problema, porque muchas veces la información que tenemos es información de nuestros clientes, son datos personales, y una denuncia ante el INAI ahorca. Una demanda de daños y juicios por tema de daños de datos personales aniquila. Esto no lo han entendido las maquilas. Las maquilas piden y piden datos personales con el tema del REPSE, bajo invento de las firmas que los asesoran. Y luego, no, no, es la empresa más seria del universo y no sé qué tonterías se creen y de repente tienes el resguardo de los datos en la India y la información en inglés y, bueno, todas las violaciones normativas que se les puedan ocurrir impresionantes. Pero, en fin, así es. Así es mucha empresa que no concientiza el sistema legal completo, no tiene un buen control de compliance y, pues, se inventa cosas absurdas de la noche a la mañana, ¿no? Este, en fin, ¿cómo recuperamos de la información? ¿Tienes los respaldos? ¿Tienes los mecanismos de resguardo? ¿Tienes actualización al día? ¿O te la roban con la mano en la cintura, no? Hoy es que yo confío todo en Microsoft o todo en Google. ¡Sí! Aguas. En serio, aguas. Para empezar, porque son empresas que notoriamente les encanta vendernos. Y dos, más allá de la cantidad ingente de dinero que invierten ellos en sus protocolos de seguridad, este, pues, el tema es la diversificación. Persiste el argumento de la diversificación aún en ese escenario. Entonces, aguas, ¿no? Y, de nuevo, ¿quién hizo el acto y, ante ello, cómo reaccionar? Si lo hizo el acto una entidad que puede concebirse como internalizada, pues, hay un abuso de confianza. Como dicen en la Iglesia Católica, el que peca tiene su sanción, pero un sacerdote, por ejemplo, que peca, pues, es una persona que, como dicen, peca siete veces siete o algo así, ¿no? Entonces, su sanción debe ser mucho mayor. Entonces, pues, en la lógica normativa interna de la empresa, eso debe ocurrir. Alguien que adentro te traiciona, porque, presumiblemente, le brindaste la confianza plena, pues, es alguien que no puede escaparse de una sanción exuberante frente a alguien que, de afuera, te robó, pues, hizo su esfuerzo por robarte. No es que darle mérito, pero la sanción movilita tiene que ser estándar, ¿no? En fin. No sé si ya estamos al aire, Sequiel, porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? O igual me brinqué mucho del corte. Por favor, confírmame, please. Creo que ya estamos regresando al aire. Sí, ya estamos al aire. Bueno, pues, entonces, vamos al siguiente punto relevante. Punto número cuatro. Efectos de los cambios económicos y regulatorios del país y del extranjero. ¿Qué pasa si el próximo año de la elección el presidente Trump, bueno, el candidato Trump contra el presidente Biden empiezan a echar una diatriba que digan, sí, vamos a cancelar el Tratado Libre de Comercio México. Pues nos matan, básicamente, el futuro México de 2025 en ante o cuando dictaminen la cancelación del Telecán, T-MEC. Mata a México. Ciudad Juárez queda como pueblo bicicletero, se lo garantizo. No vamos a tener la capacidad interna para sostener la ausencia del sistema de comercio que hoy en día nos mantiene. Y entonces, ante ello, ¿qué decisiones tomaremos? La otra es, nos fletamos e intentamos, va por México, ponernos la bandera del trato de Chapultepec, alguna de esas tonterías, órale, va. Pero, con la conciencia de que el riesgo es extremo y lo más probable es que terminemos con un conflicto de quiebre de empresa. ¿En serio? Ciudad Juárez, la mitad del empleo lo genera la maquila, la otra mitad lo genera, la derrama de la maquila. Si se va la maquila, ¿qué cree? Nos aniquilan. Ahora, la maquila no es comercio exterior vinculado al Tratado Libre Comercio. La maquila es maquila, es un protocolo que se está basado en un decreto presidencial. Se presupone que este presidente era uno como para pensar que desapareciera la maquila. No lo hizo, qué bueno. Pero tenía facultades para hacerlo porque estaba sabiendo un decreto presidencial. Desde hace más de 15 años se discute seriamente por los más cercanos a la maquiladora y asesores si debíamos detenerlo en ley. Y no hemos movido un ápice para conformarlo. O sea, ya nos levantamos cinco años de riesgo y nadie dijo nada. Pero ahí está el riesgo. ¿Llega un presidente realmente con una postura ideológica contraria a la de mercado? Y así desaparece la maquila y por ende así desaparece Ciudad Juárez. ¿Teníamos la capacidad de reaccionar ante ese tipo de determinaciones? Nada más un decreto se lo avientan ahorita en cinco minutos, ¿no? Aguas. Punto número cinco, disrupción del modelo de negocio. ¿Qué pasa cuando cambiamos o nos cambia o el mercado, la demanda, etcétera, nos cambia el mercado, nos cambia el modelo de negocio? Hace 20 años cuando empezamos el programa de radio en 2003 o sea, el internet era tan mínimo y yo me acuerdo que les decía oiga, vamos a publicar el programa en internet y en la estación que teníamos en aquel entonces nos tiraban a locos. ¿Estás loco? ¿Para qué eso? Hoy en día una estación que no transmiten por internet no existe porque no necesariamente nos están escuchando a través de la amplitud modulada. Es más, suena espantoso la amplitud modulada. Ya nadie debería escuchar el radio en esa cosa, pero aquí estamos. La tecnología está muchísimo más evolucionada porque estamos en un modelo de negocio diferente. No lo hemos hecho a la velocidad correspondiente. Error nuestro. No se nos ha aniquilado. Qué bueno, pero hay que acelerar el paso. Y así nos vamos a tiendas de aguarrote y así nos vamos a ferreterías y así nos vamos a ABCD. Si no lo entendemos está bien, pero entendamos que no pudimos adaptarnos. Punto número seis, cambios climáticos y sus efectos en la cadena de suministros. ¿Cuál es el impacto de los cambios climáticos para nosotros? Por ejemplo, como abogado, yo me puedo trabajar en ciertos casos, ciertos abogados, pues, yo me puedo trabajar a la playa y, pues, en términos generales, sigo siendo el mismo alcance de operación, ¿no? Sin embargo, si yo me voy a trabajar, soy litigante y no existe el juicio en línea y me voy a trabajar a la playa, pues, lo más probable es que pierda mis juicios por no aparecerme, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es nuestra capacidad de adaptación ante el cambio climático? Y luego, me voy a la playa, pero, ¿y qué tal que caen huracanes al tipo Otis? Pues, al rato nos destruyen la playa, ¿no? Y hay planteamientos de algunos científicos que señalan que en los siguientes 50 años varias de nuestras playas van a reducirse porque el mar va a subir su nivel y va a ahorcar el proceso de construcción de playas, ¿no? Punto número 7, movimientos geopolíticos, sociales y migración. Aquí en México no queremos ver el tema de migración, tenemos una negligencia tanto ciudadana en lo general como de política los políticos son aberrantes con el tema, ¿no? Este, eso va a quedarse, o sea, tiene décadas pasando en otros países, ¿qué nos hace pensar que México va a ser la excepción y nada más va a ser poquito tiempo? ¿Tienen un problema de comprensión de la vida real? ¿O queremos seguir creyendo en magias y cosas esotéricas? La migración se va a quedar y cada vez se va a quedar más porque Estados Unidos va perdiendo productividad y si no la levanta, eventualmente no va a ser tan atractivo como México y no que seamos más atractivos que Estados Unidos, pero sí una cierta compensación que induzca a muchos migrantes a quedarse, como hoy en día están quedando. ¿Cómo vamos a hacer la asimilación? ¿Vamos a a inducirnos a que promuevan la asimilación cultural mexicana o nos vamos a asimilar a su cultura? En Europa, muchos están altos de esa asimilación. Y entonces el tema aquí, ¿tenemos capacidad de reacción? ¿En nuestro negocio y modelo de negocio tenemos capacidad de reacción? Temas geopolíticos, oye, una guerra ya en el Medio Oriente, ¿nosotros qué? ¿Sube el hidrocarburo? ¿Puede ser una zona que produce algún insumo importante o algún producto importante y su escasez provoque alzas de costos en mis cadenas productivas? ¿Lo tengo detectado? Oye, un virus que de repente salga en Siberia del permafrost y de aquellos de los que les pegaban a los dinosaurios y empiece a matar nuestras cosechas de harina. ¿Qué va a pasar con las empresas que tenemos algún cierto vínculo de dependencia de harina? ¿Comprendemos los impactos que estamos viviendo o los vamos a dar y se va? Es válido, ¿eh? Pero también entendamos que las empresas de ese tipo no duran en un tiempo. Ocho, efecto de la reputación y confianza de la marca. Híjole, este es gruesísimo, ¿no? ¿Qué tema nos trae el incumplimiento o el incumplimiento normativo, la ilegalidad, el descuido, lo que guste usted? Hay maneras de reaccionar, tenemos gente experta como mi amiga Gabriela Tellez que ayuda mucho en las asesorías de ese tema, pero el punto es cómo reaccionas ante un contexto de acontecimientos distorsionantes a la empresa y a la reputación y confianza en la marca. O sea, hoy en día se supone, dicen mucho que los millennials y los centenials traen esta onda en la mente de que van a consumir de empresas que comprueben que no usan, por ejemplo, esclavos en el proceso de producción o gente maltratada en su proceso de producción o menores de edad o me digan, órale, si es cierto que bueno, pero realmente hay muchas empresas que han sido señaladas para esos efectos y siguen vendiendo, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente el asunto de reputación impacta? Puede ser mucho, puede ser poco. Aquí en México le ha pasado golpes a las empresas que han fallado en su reputación y su adaptación al mercado, ¿no? En fin, punto número nueve, ausencia de innovación y desarrollo de nuevos negocios. Si también el modelo de negocios está estancando y no somos capaces de adaptarnos, de abrir nuevas líneas de mercado, de movernos de las zonas de confort, pues administraremos hasta el último punto que aguante ese modelo de negocios y eventualmente desaparecerá. El tema de taxis, ¿no? Digo, quizás se han distorsionado más las aplicaciones de redes de transporte, ya sabe, las aplicaciones estas para pedir el servicio de transporte privado, quizás se han distorsionado más que lo que debió haber provocado devolución en el sistema de taxis. Pero ahí es mucho por la perspectiva a mí blandengue del gobierno de permitirles, digo, la dirección de transporte en el estado de Chihuahua no existe, ¿no? Realmente. Y entonces jamás hay un exigimiento de calidad y de mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través del transporte público. Eso es algo fuera del foco de cualquier gobierno, el que sea, no el vigente, sino el que sea. Jamás ha existido y yo no veo que algún día vaya a existir. Entonces, ¿qué pasa? en vez de que la competencia privada eleve la competencia pública, mejor se drenan a la competencia privada y empiezan a tener muy malos servicios. De repente hay gente que es muy buena en su servicio, incluso en taxis, pero empiezan a ser más garbanzos de libra que el estándar. Esa es una desgracia. Bueno, en el momento que llegue competencia de alta calidad, en el momento que lleguen alternativas funcionales, esos mercados van a anularse. No hay alternativa. Así ocurre. Y si no les parece, no es mi culpa. Siempre ha ocurrido así y probablemente siempre termino ocurriendo de esa forma. Y el punto número 10 es ausencia de un plan formal de sucesión de la sociedad. Me voy a hacer un corte y regreso para profundizar en este punto y llegar al último segmento del año aquí en Solo Negocios Radio. No se vayan, seguimos aquí. Gracias. en Solo Negocios Radio. Antes de regresar al aire y este esos son algunos de los puntos que plantea este Consejo de Comunidad Empresarial en modelo 10 o sea, en versión 2018 del Código de Mejores Prácticas a verificar en riesgo. Pero no son los únicos. Cambian recurrentemente. Esto de por ejemplo, hoy en día está de supermoda ver la venta de la venta de carteras con protección RFID. RFID es la tecnología de radiofrecuencia, identificación de radiofrecuencia y entonces por ejemplo, una tarjeta que trae esas tecnologías pues llegas a un punto lo pasas en un lector y te permite un acceso de una entrada o por ejemplo en el puente internacional traen RFID las tarjetas visas para entrar a Estados Unidos y identifica a la persona o señala una alarma o las tarjetas de débito y crédito hoy en día ya traen RFID y entonces en vez de meter la tarjeta al lector y que lea toda la información de la tarjeta con pasar el RFID hace la orden del pago exclusivo de esa operación. En otro video que explicaba la tecnología es más seguro pagar con RFID que sin ello. Pero también tiene sus riesgos. Puede pasar a alguien con un aparato junto a mi tarjeta no sé en un lugar donde haya mucha gente pegarlo y de repente te roba información o te roba dinero. Entonces traer una tarjeta una cartera que tiene protección RFID empieza una moda. ¿Qué va a provocar ello? Pues que disminuyan los riesgos de robo por medio de RFID. Seguramente se inventará algo. Hay que estar adaptándonos y entendiendo las circunstancias y contextos. Hay que verificar cuáles son nuestros estándares y ante ello cuál es la forma adecuada de interacción de empresa y se extrapola al individuo. Entonces temas importantes a contemplar hacia adelante. Y bueno regresamos al año último segmento y vamos a platicar del punto número 10 de esta mejor práctica 8.2 que habla sobre la ausencia de un plan de sucesión en la sociedad. ¿Qué pasa ante el fallecimiento de la gente? Le digo no me encantó la serie de Succession ya si al final se puso bien pero al principio sí me parecía que tenía una bola de idiotas porque así se accionaban y reaccionaban los personajes pero con el tiempo te das cuenta por qué lo hacen y que ocurre en la vida real por desgracia. Entonces ante ello la relevancia de entender como líder de una empresa quién te va a suceder si vale la pena que te sucedan o mejor vendes la empresa en cierta fecha y te pones a ir con el resto de tu vida con ese dinero o abrir otros negocios o lo que sea. El punto es analizar adecuadamente los contextos y construir y tener ese tipo de criterios bien armados. Mejor práctica cincuenta y cinco entonces se recomienda que el Consejo de Administración dedique tiempo en una de las sesiones del año a evaluar los riesgos estratégicos para asegurar la estabilidad y permanencia en el tiempo de la sociedad. La número cincuenta y seis se recomienda que ese Consejo de Administración en seguimiento de la mitigación de riesgos que haya identificado se apoye en el Comité de Riesgos. La práctica cincuenta y siete se recomienda que el Comité de Riesgos nos auxilia al Consejo de Administración en evaluar los mecanismos para identificar realizar administrar y controlar los riesgos que enfrenta la sociedad y fije los criterios para su revelación sobre la información que presente la Dirección General. También tenemos que inducir transparencia díganme cuando haya un problema que se está convirtiendo de riesgo a siniestro ¿verdad? Mejor práctica cincuenta y ocho se recomienda que el Director General presente al Consejo de Administración en cada una de las sesiones del año un informe sobre la situación de la Administración de los riesgos comunicados. La mejor práctica cincuenta y nueve se recomienda que periódicamente se realice una revisión y emita un informe actualizado y detallado del Estado que guarda el cumplimiento de las disposiciones legales a que está sujeta a la sociedad y se le presente cuando menos una vez al año al Consejo de Administración el panel de obligaciones legales se cumplen se cumplen a medias en donde estamos en riesgos etc. Práctica sesenta se recomienda que cuando menos una vez al año se le presente al Consejo de Administración la información necesaria para que esté enterado sobre los litigios legales pendientes que tenga la sociedad y su posible riesgo una cosa es tener los planos legales y luego los litigios donde nosotros seamos el demandado y el actor y ante ello un análisis de triunfo o de pérdida del litigio para efectos para efectos de determinar sabes que mejor busca llegar a un acuerdo o no que normalmente será la forma adecuada de tener un litigio pero hay que analizarlo ¿no? Bueno todos estos elementos son fundamentales y ante ello pues básicamente el constructo de este código de mejores prácticas de gobierno corporativo que fue construido como le digo por el Consejo Coordinador Empresarial con su modelo 2018 y que ante ello pues básicamente se destacó una serie de elementos de recomendación para las mejores prácticas de las empresas se acaba de terminar de trabajar hace algunos meses la construcción correspondiente para el nuevo código o para su este modificación y próxima presentación y está hoy por hoy a cargo de Bernardo Rivadeneira Pérez ex analista y presidente de sección Yucatán de la NADE ex presidente y quien es un buen amigo que hoy en día está dirigiendo el Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial y quien tuvo a su cargo esta construcción con un grupo de personas apoyados por los organismos aliados del CC dentro de ellos la NADE y el IMEF y que en su caso también dio un seguimiento al trabajo de Félix Todd Piñeiro que en paz descanse quien fuese hace dos años el presidente de este Comité de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo y que en su caso bueno con este seguimiento y estas mejores prácticas adoptando todas estas nuevas políticas ASG que también tendremos que ir analizando próximamente el tema de taxonomía sostenible de las finanzas en México pues puedan permitirnos conocer los alcances modificatorios y que ante ello precisamente tengamos la viabilidad de conocer cómo mejor llevar nuestras empresas en este 2024 venidero y entonces bueno pues básicamente esa es la información del código de mejores prácticas que desarrollamos ya en cuatro o cinco meses comprender la relevancia de esta temática en función de la mejor recomendación de las empresas los temas que por ejemplo nuestro buen amigo Guillermo Soria toca los lunes ya sean contables fiscales de administración y de tecnología están estrechamente vinculados a varias fases de estos protocolos los temas que tratan Luis Enrique Gutiérrez Casas y Emanuel García sobre todo muy de sesgo macroeconómico pero regional en muchas de las ocasiones así como para conocer ciertos aspectos de las gestiones gubernamentales tienen estrechos vínculos porque al final del día son los elementos que dan el contexto de los acontecimientos que le dan soporte a la operación económica mexicana y los temas que tocaba UTEC en cuanto a innovación fundamentales esperemos pronto vuelvan y en su caso la visión innovadora de los jóvenes de INMEF universitario y de ANADE pasantes que próximamente estaremos trabajando con ellos para lograr su interacción aquí en el programa y por supuesto bueno pues lo que puedo aportar como abogado y economista para los efectos también tratando de integrar estos temas lo que yo busco con esta temática de gobierno corporativo es tratar de encontrar la forma armonizada de colisionar todos estos temas para la mejor adopción de las decisiones de la empresa y ante ello brindarle información que le llame la atención para que busque la asesoría correspondiente y ante ello tome las mejores decisiones en su empresa ese es el ánimo con el que se ha construido toda esta temática en este último semestre básicamente y que con ello podamos brindar el objetivo del programa la mejor información para una calidad asertiva en las decisiones y bueno pues vamos llegando hacia el final del mismo de igual forma como ahorita nombré el tipo de información que tocan en sus programas pues yo agradezco a todos nuestros compañeros está por supuesto el equipo de UTEC que nos apoyó durante los últimos años está por supuesto Guillermo Soria Magaña con su equipo de CONAFI tanto como temas de tecnología de contabilidad de administración está por supuesto Luis Enrique Gutiérrez Casas y Manuel García con los temas que tratan macroeconómicos macro políticos y además con mucho énfasis regional que nos ayuda a ver con más claridad lo que ocurre en Ciudad Juárez y en la zona Paso del Norte sin descuidar los temas relevantes que pasan a nivel nacional o internacional y por supuesto pues quienes han ayudado en el tiempo este mi buen amigo Felipe Galán Brenda Nava Érica Don Juan Carlos Pérez quienes en en diferentes momentos nos han apoyado en Solo Negocios Radio y por supuesto hoy por hoy en nuestra Casa Radial a Ricardo Chávez Carvajal a Berenice Aguilar ahorita que está a mando de cabina Ezequiel Fernández y por supuesto también a Arturo Galarza que constantemente nos ayuda así como el resto de compañeros que de repente como buenos como Dínez Salden y nos respaldan ante cualquier acontecimiento en esta en esta relación de Radiorama y Radio Mexicana con Solo Negocios y con el equipo que me apoya y entonces pues agradecerles mucho todo este apoyo la intención es seguir con este tipo de gestiones con el objetivo de brindar esta información y de versatilizar ciertas formas de la información ¿no? este hoy en día reconocemos ante la modificación del modelo de negocio que si usted se va a YouTube si se va a TikTok si se va a Facebook o a Instagram pues están las stories y los flashes y los temas cortos ¿no? quiere la gente información 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 pero muy acotada a un tema de dos cinco minutos máximo bueno pues quizás eso tenemos que construir y eso trabajaremos en tratar de tenérselo seguiremos con esos programas de una hora pues así son los programas de la radio y también hay mercado para ello ¿no? y buscaremos otras alternativas recordemos que tenemos el boletín Solo Negocios buscaremos integrar algo similar que nos permita brindarle otro tipo de alternativa de información y bueno pues con ello ir construyendo esta base de información como le digo para la toma de decisiones asertiva ¿no? y adecuada en su empresa en fin se nos va acabando el programa se nos va acabando el año por supuesto yo le agradezco mucho su atención lo invito a continuar conectado en Radio Mexicana 1300 AM y por supuesto lo invito a el próximo año sintonizarnos porque traeremos mucho más y mucha mejor información para la mejor toma de decisiones mi estimado Ezequiel muchísimas gracias por tu apoyo allá en cabina y extiende a todo el equipo de Radiorama esta felicitación que sea un excelente 2024 creo que lo más importante es la salud este año 2023 mostramos los norteamericanos y los mexicanos al menos que somos mucho más resilientes de lo que cualquier economista pueda pronosticar en junio de 2022 se juraba que iba a haber la peor recesión de la historia en diciembre 29 de 2023 hoy le digo cerramos el año en probablemente el mejor registro en un año no extraordinario ni posterior a una recesión que en los últimos 40 años hayamos cerrado y le garantizo también que no tiene nada que ver el gobierno tiene que ver la ciudadanía usted y yo estamos conscientes que hay que llevar comida a nuestros hogares estamos conscientes que hay que resolver nuestros problemas y nuestras deudas y que hacemos lo conducente para ello y que con los resultados correspondientes logramos un resultado contrario a toda expectativa no a toda porque yo no tenía la expectativa de recesión pero bueno y pocos algunos pocos no la teníamos pero muchos y con mucho renombre la tenían y simple y sencillamente no ocurrió gracias de nuevo a los norteamericanos ciudadanos a los mexicanos ciudadanos que nos echamos al hombro el trabajo y con ello pues básicamente no solo entramos a un escenario recesivo sino resolvimos un extraordinario 2023 ojalá que podamos lograr lo mismo en 2024 le mando un fuerte abrazo muy buenas tardes a todos feliz año gracias gracias